HCH financiera Las utilidades reinvertidas es la principal fuente de inversión extranjera directa en los últimos años en Honduras, según el Banco Central de Honduras. Mediante esta fuente común de financiamiento, los socios deciden no repartir sus dividendos, sino que estos son invertidos en la organización mediante la programación predeterminada de adquisiciones o construcciones. Lo flujo de la inversión extranjera directa provenientes del exterior en el primer semestre en Honduras acumularon 617 millones de dólares. De ese monto, las utilidades reinvertidas totalizaron un monto de 469.5 millones, lo que representa 76% del total. Este comportamiento se originó básicamente por el desempeño de algunas empresas que se dedican a las actividades de bienes para transformación, de acuerdo al mismo informe del Banco Central de Honduras. No obstante, la mayor concentración de los flujos reinvertidos procedió de la operatividad propia de instituciones dedicadas a los servicios de intermediación financiera, comunicaciones y la manufactura. Como segunda fuente de inversión extranjera directa, aparece el componente de acciones y participaciones de capital, que contabilizó entradas netas por 102.4 millones de dólares, lo que representó 16.6% del total, presentando una reducción interanual de 32.2 millones. Esa disminución se debió a menores inyecciones de capital accionario, en particular de entidades dedicadas a servicios de intermediación financiera. En tercer lugar, está el financiamiento por la vía de otro capital, que incluye instrumentos financieros como créditos comerciales, monedas y depósitos, pagarés y préstamos entre empresas filiales. HCH financiera.